Gracias, el alcalde de Chaluteca, Quintín Soriano, se llevó a cabo dos marchas en Tegucigalpa, alcalde por la paz, unos manifestando que no están de acuerdo con las decisiones del gobierno y los otros de la oposición. Bueno, esa es la democracia que nosotros vamos a defender siempre, eso. Esa democracia que tenemos que defender todos los hondureños. Pero cuando yo escucho un Rafael Barahona diciendo que todos los buses interurbanos y urbanos que estén fuera de la ruta van a ser sancionados, eso es, eso está atentando con la libre circulación y contra la democracia. Es como que se quiera movilizar gente de determinado lugar para apoyar a X marchas. Cuando se hizo la marcha, que hizo el gobierno, ¿verdad? Que es lógico, el apoyo. El gobierno anterior lo hizo también, todos los gobiernos hacen eso. No se pusieron esos obstáculos de revisar las rutas. Pero hoy, que iba a haber una marcha, que pienso yo, están preocupados, preocupados del gobierno. Porque cuando hay una marcha, hubieron las antorchas, ¿se acuerdan? Nadie dijo nada. Oye, ¿cuál es el problema? Mientras no haya violencia, mientras, como dijo, no jinquen el macho con vara corta y todo tranquilo. Yo creo que la marcha que se hizo por la democracia tiene que suceder. Cuando miramos nosotros que están actuando de una manera irregular en las actuaciones, tanto del Congreso Nacional, de una junta directiva. Yo he respetado mucho a don Luis Redondo, pero se mira ahí a primas y a primeras que él no está tomando las decisiones. Yo le aconsejaría a él. Yo le he considerado un hombre honesto, te lo voy a decir. Pero parece que está siendo manipulado. Se está dejando, como decimos en la Algor Popular, mangonear por Mel Zelaya. Porque aquí es Mel Zelaya. Y Mel Zelaya ya perdió vigencia. Él sabe que ya perdió vigencia. Él quiere entrar, le quiere volver a rescatar las marchas de las calles, queriendo recordarle a la gente el golpe de Estado. Y la gente, ya no hay un montón de ciudadanos y jóvenes que ya ni saben de eso. Acordémonos del COVID, de la gente que murió hace poco. Nadie se acuerda de los mártires que murieron. Hablan de los mártires del golpe. Y los mártires, los enfermeras, y los médicos, y los periodistas que murieron. Y muchos ciudadanos. ¿Qué tenemos que hacer? A los ciudadanos de Honduras les voy a mandar un mensaje. Que no sea un distractor todo eso que está pasando en el Congreso. Que la Fiscalía, que el Congreso, que la persecución, que todo. Eso es un distractor para que el pueblo esté concentrado en esos circos que se hacen. Tanto del gobierno como del Congreso y de todo. Y la canasta básica está por las nubes. El combustible, los apagones, la energía está por las nubes. Las fuentes de trabajo, no hay trabajo. Las empresas se quieren ir. ¿Cuántos hondureños están yendo de aquí, de este país, por trabajo? Ya no hablan de delincuencia, hablan de trabajo. Y fracasan porque fallecen. La gente necesita empleo. Y este gobierno metiéndole candela a los, ¿cómo se llama? A los empresarios, señores del gobierno. Mel Zelaya. Mira, Mel. Disculpa que te lo diga. Pero voy a decirte lo que te dijo aquel indio allá en la montaña de la flor. Porque le dijo a Mel. Mel, ¿por qué hasta ahora venís? Estoy hablando de allá en el 2009, al principio. Mira, ¿por qué hasta ahora venís y te acordás de mí? Le dijo. Le dijo el indígena. Entonces Mel dijo en su discurso, porque yo lo tengo, ese discurso grabado. Luis Núñez fue el que lo grabó. Dije, Mel, a mí no me gusta que me digan ni excelencia. Ni excelencia, ni que le digan nombres así. Me gusta que me traten de vos. A él mismo está diciendo que lo traten de vos. Por eso no es una falta de respeto que le estoy diciendo. Mira, Mel. Mejor estate tranquilo. Porque no hay que estarle metiendo cizaña a la gente. El pueblo quiere vivir en paz. Quiere vivir en tranquilidad. Pero también hay un pueblo que puede responder. Porque lo que yo miro en Mel es que le tiene miedo que le están robando las calles. Es como que a mí me prohíban hacer una reunión acá. Que me la prohíban a ver qué va a pasar. Y qué tienen que hacer también los organizadores. Esos organizadores que están en el BOC. Yo les voy a decir algo. Para hacer algo hay que hacerlo bien. Tenían que haber hecho unas cuatro. En los cuatro puntos cardinales de este país. Verá, los diputados también deben de hacer un llamado. Pero los diputados están como ahí, escondidos. El problema es que ellos se buscaron, que la gente no los tomen en cuenta en lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque dos, tres meses sin sesionar, ganando dinero. No son dignos de decir, no voy a cobrar este dinero porque no estoy haciendo nada. Es el pueblo cuando ellos hacen un llamado y miran eso que pasa en el Congreso, la gente lo toma así. Nadie va a ir. Pero habemos muchos y los alcaldes. Yo voy con los alcaldes y yo respeto la majestad de las alcaldías. Todos los alcaldes de este país debemos de estar listos a un llamado. Y yo se lo digo, hemos hablado con muchos alcaldes que están dispuestos a defender esta democracia. ¿Marchas, alcaldes? Que pueden venir fuertes marchas. Que no queremos eso tampoco. Solo queremos que la señora termine su gobierno. Y que tiene la oportunidad en dos años todavía la ciudadana presidenta. De que ella diga, vamos a remediar eso de la educación, por ejemplo. Hablaron de refundar la educación. Usted pregúntele a un maestro ahorita, ¿qué ha pasado en estos dos años en la refundación? ¿Cuál es lo novedoso? No hay nada. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Todos. O presidenta o congreso. Demos la vigencia en realidad al estatuto del docente. Porque yo he visitado, usted sabe que hemos visitado aldeas, escuelas. Y sabemos el sacrificio de los maestros. ¿Verdad? Hay maestros que están politizados, ¿verdad? Que son radicales, pero son pocos. Pero la mayoría del magisterio. Correcto. Y la gente, hay que darle vigencia a ese estatuto del docente que fue obra del Partido Liberal. Entonces, eso es con los maestros. Con el desarrollo de este país, vamos como en bajada. O sea, en vez de salir adelante, vamos como en retroceso. Así que hay un cambio. Los cambios en un carro son primera, segunda, tercera. Y retroceso. Pues este gobierno está haciendo un cambio en retroceso. Pero tiene dos años ahorita, la ciudadana presidenta, para mejorar la situación en este país. Y ese desencanto que es brutal en la población, un desencanto brutal. Cambia algunos ministros que le están haciendo daño, presidenta. Agárrese de los alcaldes. Yo no me voy a cansar en decirles eso. Independiente que conmigo no haya química, por algunos ministros o el mismo Mel Zelaya. ¿Verdad? Porque esa es la verdad. Nosotros aquí en Churruteca estamos demostrando con esta inauguración. Miren, ¿cuántos estamos inaugurados? Un kilómetro, doscientos metros. Con la participación ciudadana. La gente puso todo lo que es materiales, arena, grava, mano de obra. Y nosotros pusimos el cemento. Y aquí está. Hoy. ¿Cuántos son? Doce cuadras inaugurando. Con esta, setenta y dos cuadras en el semestre. Y el gobierno. Vino un ministro a quien ha inaugurado doce, dieciséis cuadras. Y ponen un rótulo que dice Xiomara sí cumple. No les da pena. Y le voy a decir algo más a los que están dirigiendo la campaña o de la publicidad de Xiomara en los medios. Yo he visto en los medios. El medio llega, la publicidad la pasa. Más en el canal del pueblo, HCH. Sale un rótulo que sale un señor. Creo que anda vendiendo minuta. Y dice, me gané la lotería nacional. Este se anuncia. Entonces, feliz. El señor con la lotería nacional. Me venió que es el patronato nacional de la infancia. Y después pone, dice al final, Xiomara sí cumple. O sea, que Xiomara está cumpliendo para que la gente gane y compre lotería. Oiga, por favor. Eso que le están dirigiendo la campaña, a ella le están haciendo daño. Por lo demás, saludos a mi querido Eduardo. A todo el staff de HCH. Y decirles de que Dios es bueno y bueno es Dios toda la vida. Bien, fuertes declaraciones del alcalde municipal de Choluteca en cuanto a la situación del país y de las marchas que se han desarrollado en Tegucigalpa. Retorno con ustedes a los estudios principales de HCH Televisión. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.